Dice a Dios, no sé por qué no hació, no sé, no sé, no sé. De culpa tuve yo, juntaste con mi amor, por qué, por qué, por qué. Pero no importa, te perdono, yo me olvidé lo que pasó, pero sabes que sigo enamorado. Y solo me suelta en tu amor, no mires hacia atrás, ya sé que volverás a mí, ya sé, más bien. Pero no importa, te perdono, yo me olvidé lo que pasó. Sabes que sigo enamorado y solo pienso en nuestro amor. Oh, mires hacia atrás, ya sé que volverás a mí, ya sé, ya sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!